Este evento muy importante es del programa Alas y Raíces, que es para niños, como el nombre es ese, es un proyecto para niños, en donde se les van a dar talleres en todas las modalidades artísticas con instructores de mucha calidad, tanto de Durango como a nivel nacional. Es un programa que se lleva con la Secretaría de Cultura. Y para que los niños desde pequeños se impacten y se involucren en algún quehacer artístico y que en la medida en que se vayan preparando, sean en pocos años unos grandes artistas. Este programa tiene mucho éxito, precisamente por eso, por buscar públicos nuevos y artistas nuevos. Y ahora en el tema del Festival Revueltas, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? Mira, teatros llenos y museos llenos y corazones contentos. Y los programas están todos en redes y se quedan colgados. Entonces ustedes los pueden admirar, disfrutar. Está un concierto con Olivia Revueltas al piano, con Julio Revueltas y su violín. Está una conferencia con Eugenia Revueltas sobre su padre Silvestre. Y aquí están las hermanas Eva y Marcela Revueltas, nietas de Rosaura. Porque todos los días a las 7 en el Teatro Victoria tenemos un ciclo de cine con las películas de Rosaura Revueltas. Que está teniendo mucho éxito. Son una artista de primerísimo nivel. Triunfó en Estados Unidos, en Alemania. Y en México pues se enlató sus películas por muchos años. Pero aquí las estamos disfrutando. Entonces es un festival muy revueltiano. Tenemos danza, teatro, cine, literatura. Muchas presentaciones de libros. Y ya el viernes en la clasura viene la directora del MUNAL, que es el mejor museo del país, Carmen Gaitán. Que nos facilitó el MUNAL, obra de Zárraga y de Fermín Revueltas. Y van a estar aquí las nietas de Revueltas que ya están. Y el hijo y el nieto de Ángel Zárraga. Entonces estaremos de lujo. Esto ya es el viernes. Pero mientras tanto tenemos cartelera llena. Cuatro o cinco eventos diarios. Algunos presenciales, otros virtuales. ¿En dónde podemos encontrar todas las actividades que van a tener? En el Facebook del Festival Revueltas. En el Facebook del propio ICER. En Twitter, en las redes sociales del Festival Revueltas. Está la cartelera todos los días.